bienvenidos al programa número 109 en donde repasaremos bueno donde queremos titulado la señora final se guarden este guardios 22 volumen 4 que tan ángel 19 no has dicho hay 109 creo que lo has dicho bien pero digo que ya 109 109 sí 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 parece que falle de 100 un mes no si por ahí un mes pero un mes porque como hacemos dos semanales pues es un es un mes en lo que lo que estamos hoy día de maduritos resultores no eso parece y porque bueno hay que contar que esta juventud que es unos flojos macho pero si es que está jugando el torneo de veteranos fíjate me río yo de esos veteranos o sea que tan jovencito no parece no 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 da el yo creo que se pone filtro para ser más joven debe ser para que están en torno a veteranos sí sí bueno qué tal el fin de baloncestísticamente hablando el mío de la neve a 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 sólo ha habido un partidito ya se vieron ese sábado hoy el quinto es que esto no por lo menos seguimos con los siete no para aprovechar el hit para ser sí 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 vamos a que de aquí sabes que somos unos fans de los siete partidos fans sí 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 pero vamos bien bien ahora repasaremos un poquito a la final yo el partido cuando lo vi que es sábado por la noche me quedé por aquí solito en casa y por la noche que se acostaron pronto las chicas y dije mira voy a aprovechar para verlo el sábado que tenía la pequeña un 3 para 3 y tampoco para levantar muy tarde para verlo por la mañana eso y la verdad es que por lo menos ha sido de los más igualados sí 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 porque estuve leyendo un artículo que la neve a estaba un poquito molesta porque de todos los partidos llevando a la final de la neve a y sólo había habido un partido que se había resuelto por menos de no me acuerdo cuántos puntos que todos los demás habían sido diferenciados por 10 12 no sé qué y entonces claro lo que decíamos nosotros que es que está un poco aburrido sí sí aunque llegues a un séptimo si cada partido lo gana uno de paliza pues es un peñazo esa es la emoción de ver quién gana el séptimo no más que otra cosa yo creo que hemos visto yo creo que las en cuatro partidos las mejores versiones y las peores versiones de los dos equipos hemos visto la mejor versión de warrior en el tercer cuarto no siempre el tercer cuarto curiosamente menos en este que ha sido diferente ha sido un poquito más igualado y la mejor versión de boston siempre ha sido en el último cuarto menos en este último pues casualmente pero después de los dos primeros cuartos normalmente hasta descanso suele estar entre comillas igualado los partidos y yo decía bueno la primera ronda estuvo bien las emisiones de conferencia estuvieron bastante bien también tal y para llegar a finales y no sé demasiada diferencia final de bueno que incluso partido ojo es que llegas al descanso y ha ganado uno de 26 y además con sensaciones que dice esto se ha decidido sí y algunas veces peor pero bueno vamos a ver un momentito de directo bueno para hoy es duda a robert williams no sabe si al final va pues no la mira todavía pero el otro día se volvió a retirar con la pelea inflamada con dolores y estas cosas bueno al final jugará porque porque quedan tres partidas de temporada con mucho y porque marcan mucho las diferencias y en el último día jugó bastante de esta forma sí a pesar de que al final tuvieron que quitar pero a ver bueno luego lo vemos jugó 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 31 si estaba mirando 7 puntos 12 rebotes y 4 de tapones 2 menos de lo normal normalmente siempre se va a 45 por partido pero bueno intimida mucho queda muchos problemas en el rebote sí 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 que la zona se está convirtiendo el amo no por así decirlo pues el último partido de luego al principio el partido estaba intratable ya después llegó carrie y puso las cosas en su sitio carrie wiggins yo ya lo comenté yo creo que en el programa anterior que a mí wiggins me está gustando mucho estos playoff a ver yo creo que está haciendo su trabajo no puedes esperar del 30 puntos pero que está ahí entre 15 y 20 en de serrán con su rebote su defensa pues a lo mejor como tobias harry que nos metemos muchas veces con él pero luego en los playoff pues él ha hecho su papel ha estado en su nivel si los que no estuvieron fueron jardín y enví por ejemplo si pero tal vez a lo mejor piensas tú que por el salario tobias harry que ser que más cobra de de finales que tenga que dar un tenga que dar algo más si no pago por ejemplo wiggins no sé cuánto cobra wiggins la verdad mucho siempre se dice que se deben liberar de ese contrato no los estos los warriors no sí pero yo creo que 20 y mucho sí o 30 casi a ver vamos a ver a 29 30 por ahí de se quiero recordar sí porque ese se viene del contrato de minnesota claro con el firmado en su día un máximo sí pero un máximo que ya es barato no está cobrando este año 31 31 y el siguiente 33 es una pasta también sí 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 porque tiene que renovar tiene que renovar a pool no bueno no no porque está en su segundo año de contrato no pool creo recordar el público le queda todavía cuando acaba wiggins tiene que renovarse de pool lo cual yo creo que en ese momento que le cortarán bueno le cortarán me imagino que le ofrecerán alguna renovación a la baja si sigue pool creciendo y ya pues wiggins lo que decida bueno pues empezamos que empezamos con las noticias sí a ver si mientras que viene el veterano bueno empezaba el partido a las 9 y media veremos a ver si si llega o no bueno hasta el complicado porque es hay que recordar que crisis es finalista de la liga de veteranos no sé exactamente a mí cuando me lo ha dicho me ha extrañado me ha extrañado me ha extrañado no sé me ha extrañado me ha extrañado la verdad bueno venga pues vamos con los caps y con el interés del hijo de donil sarif que es ya hizo un entrenamiento privado con con lakers como lo ves sarif sabes algo de cómo juega o algo lo has visto no la verdad que no lo he visto yo por lo que he leído así que tiene muchas carencias no lo que no es como el padre vamos básicamente que tiene muchas carencias y además yo creo que no está ni entre ni entre las rodas pues creo que era un 2 10 creo o algo así a ver a ver a ver a ver yo hasta que no he visto ningún vídeo de él ni todavía bueno y si un 2 8 entre y como no va a estar entre los 70 80 primeros seguramente pues bueno no va a estar entre el draft seguramente no entre no 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 va a entrar por draft Ya están diciendo que salía Sería gente libre Con lo cual O sea, pero bueno Perdón Que decía que yo creo que al final Si saca equipos Por lo típico, por ser hijo de Pues tiene la oportunidad Bueno, también Yo creo que también si va a Caps Será una buena plaza para estar Porque tiene mucho pivot Y tendrá alguna oportunidad de jugar Bueno, ya veremos Hombre, lo que estaban diciendo También por lo que le he venido Que es carne de Gilly, ¿no? O sea, de Liga de Desarrollo O sea, de Gitar va a jugar muchos partidos ¿Este de qué año es? ¿Cuántos años tiene? Pues este es... No, tiene 22 años Ha hecho la unidad entera Sí Este sí Voy a dar una noticia para los más pequeños Si no se escucha A ver Paul Reed De Filadelfia Se ha graduado De la universidad ¿Qué Paul Reed? ¿Me has dicho, perdona? Que se ha graduado Ah, que se ha graduado ya Ah, bueno, bueno Que me parece una gran noticia Porque normalmente todos Ya sabes que pasan De los estudios y tal Y... Sí, sí Él hizo... Bueno, pues Paul Reed hizo Tres años en la universidad Sí Que está diciendo que Paul Reed Había hecho tres años en la universidad Y el último año Pues lo ha hecho Mientras es profesional Sí, sí, sí Ha tardado dos Pero se ha graduado Que me parece... La hostia A estos niveles No, la verdad La verdad que sí La verdad que tenga El chico Aunque sea profesional Interese en sacarse una carrera Mejor o peor Pero dice mucho a su favor A menos Sabemos que tienes la cabeza muebla Bueno, no es lo que yo había escuchado Pero... Bueno, en cierto sentido La tiene mueblada Bueno, a mí me han dicho Que iba de intelectual por la vida Sí, sí Palabras textuales Te leías en la burbuja de Orlando Con su maquinita de jugar al ajedrez Con sus libros Con no sé qué Ahí leyendo bajo un árbol Sí, sí, sí En la burbuja que hizo En el... En el 2020 Sí, sí Por ahí, ¿no? Más o menos fue del 2020 Sí, pero bueno La burbuja fue 2020 Fue en el verano Porque yo me acuerdo De estar aquí En Madrid En julio Sí, pero la de la NBA Pero la de la Gili Ah, de la Gili dices Ah, vale Fue la temporada siguiente Ajá Y le hicieron en plan burbuja igual En Orlando Por allí y tal Sí, sí, sí Y le hicieron de la misma manera Estuvieron, no sé Un mes No sé cuánto duró Allí Y va de intelectual Y me hicieron más cosas Que no sé si pueden decir Los tacos en pantalla No, bueno Ya no lo contarás En Petit Comité No, no No sé si es muy listo Sí, sí, sí Y la verdad es que según viviendo Me cuadra esa frase mucho Según le voy viendo Esa evolución en Francia Bueno, bueno Hay que recordar Que ahí No solo por lit Como te dices tú Pero que hay muchos jugadores Bueno, muchos Algunos jugadores profesionales Que se sacan la carrera Estando jugando en la NBA O sea, no debe ser lo habitual Pero A ver, también hay que reconocer Que es casi, casi imposible Porque, joder De los 82 partidos Durante el curso Viajes Sí, pero muchas veces Al menos aquí en España Cuando eres un jugador profesional Y a lo mejor tú sí lo sabes Te facilita mucho El tema de estudios Sí, sí, está claro Está claro O sea, que posiblemente También tenga cierto tipo de De facilidades A la hora de hacer los exámenes Pero bueno Por lo menos Te ha puesto interés En acabar O que Sí, sí, sí Que ya es un logro, ¿no? Bueno, y para ti Un puntito Ya Purrit Ya tiene un punto más Para ti Sí Ya le voy Es que si, por ejemplo Dos riviers Siempre se ha quejado De que sale al campo Y no hace las ayudas defensivas Que va por libre Sí, sí Cosas que O cuando Sabes que está lesionado En B Que tiene su opción De jugar Muchos minutos Y en 10 minutos Hace 5 faltas Pues A ver Tu agresividad moderna La empujó Chato, ¿no? Sí, sí, sí Tiene cosas que No demuestra que sea Muy espabilado No sé cómo decirte, ¿no? Sí, sí Que tiene pocas luces Vamos Claro O sea, es la prioridad De tu vida De jugar Yo que sé 25 minutos En un partido De playoff Y sales 9 minutos Pega 5 hechazos Y ala Al banquillo Tienes falta Tienes a Mirza De Andres Jordan Creo que puede jugar Agresivo Pero Yo que sé A ver Claro Es que piensa Que tiene que dar oportunidades A los jóvenes ¿No? Hay que repartir Los minutos ¿No? Hay que repartir Saber lo duro Que es estar en el banquillo Claro, claro Es que en el banquillo Se frustra uno mucho Entonces dice Bueno, vamos a dejar Que por mí se juegue 5 minutitos De Andres Jordan Es un buen compañero Tienes que verlo por ese Tienes que verlo desde ese punto de vista Bueno, vamos a pasar A Jan Moran Y a Sion Williamson Que apuntan a máximo salarial 5 campañas A 186 millones Y además Sion Williamson Ha dicho Quiero quedarme aquí No es ningún secreto Yo Os lo decía Y no me decíais caso Que lo había dicho Que Le gustan mucho Unos churritos Que hacen ahí En Nueva Leja Que son muy famosos No Es que ¿Qué va a decir? Bueno ¿Qué va a decir? No puede no decir nada Sí No puede decir nada Pero Los que decían Que se quería ir Siempre era el entorno Él nunca había dicho Que se quería ir Por eso A eso me refiero yo Cuando decía De tal forma Yo creo que lo tiene que decir Para trincar el máximo Claro, claro Claro, no, no No es eso Es que tiene que decirlo Son 186 por 5 Que eso es un pastizal Un pastizal Vamos a ver cuánto es eso Pero vamos Al año De tal forma Yo creo que podía haber jugado Hasta por ahí Por los vídeos Por los vídeos que colgaban Y todas estas cosas 37 millones al año De media Supongo que será Un creciente ¿No? El contrato 37 millones de media al año No está mal ¿No? Ya Morán Sabemos que se lo merece Ya Morán se lo merece Ha hecho una temporada Creo que ha sido 27 puntos Por partido Quiero recordar Y 8 o 9 asistencias ¿No? Da igual Aunque me tira 20 Entiendeme Es que la actitud De uno y de otro No tiene que ver Sí, sí Por cierto Le ando tirando al equipo Han renovado a Jekis A Jekis también Quiero recordar No sé si se lo han puesto A las noticias Lo he puesto Al final del todo Ah, es que lo he leído Viniendo para acá Y digo Andas, esto no Como yo he puesto A las noticias esta mañana Pues me he desentendido Un poco ya Sí, luego Luego he tenido Ahí un ratito Y he puesto un par de ellas Una de los Un trade que ha habido Sí, sí, sí Es verdad Que se lo le Estaba He oído a Javier Mulero Que lo ha dicho Nuggets con A ver Este lo has puesto aquí Nuggets y Thunder Sí O sea que Bueno, bueno Veremos Ahora lo repasaremos Sí, no me llegué Eh Vin reconoce Querer jugar En un equipo ganador Lo que precipita Su salida Los Wizards Opesan Traspasar su pitjet Tras declaraciones De Arbar el Ibir Para buscar un jugador Que complemente A Vin y a Pozingis ¿Cómo lo ves? Es que No sé Es que este Bill Cada vez dice una cosa Sí Yo creo que cada semana Yo creo que toda la semana Se ha oído una cosa diferente Que se va a quedar La semana siguiente que se va Es que llevamos Como dos años Con este chico Cada vez dice una cosa Chico Ay, no sé Se hablaba mucho Yo creo que fue A medida de la temporada De Boston ¿No? Hombre De Boston siempre se habla mucho Porque es amigo de De Tatum De Tatum y tal Yo creo que no lo necesitan A ver Yo creo que si le traes Que tienes que Tienes que sacar A lo mejor a Brown ¿No? Porque no vas a quitar A Smart Al final Es quitarte mucha defensa ¿No? No sé Tienes a White Tienes a White También ahí De suplente de Smart Que tampoco lo está haciendo mal Cuando está saliendo El playoff No, no No hablaremos de White A mí me parece que Lo está haciendo muy bien Sí Pero Bill es el perfil Que le gustaría A Udoca Yo creo que no Yo creo que no Pues yo creo que está todo dicho Es que al final Si le metes El conversador Yo creo que tampoco va mucho Con la filosofía A menos actualmente Que tienen los Celtics Que es Ir todo a través del draft A menos los últimos años No han No han traído Agentes libres importantes Bueno A lo mejor tampoco Se ha puesto ninguno De mucho nivel a tiro Lo que pasa es que Al final Si traes a Bill Alguien te quiere salir Sí, sí Eso está claro Y Alguien sacas No, pero es que Si ganas el título Tú Aunque Aunque no le ganas Sí, no Aunque no le ganas Porque ya se llega una final NBA O sea que Con el equipo que tienes ahora mismo ¿Qué vas a quitar? ¿A uno de los Jays? Bueno En este caso Brown Sí, sería Brown Siempre sabrá más de Brown Que de Que de Taitum Pero ¿Lo vas a deshacer la pareja Por traer de Abra L'Evil? Además A ver Taitum Personalmente pienso Que es el que más Talento tiene Pero Brown está jugando A un grandísimo nivel En la playa Entonces Y ahora que parece Que hay Un cierto fit Entre los dos Que ya no parece Que están compitiendo O sea Que juegan en el equipo Y tal Ahora que parece Que está todo tranquilo Para que todo se complica Trayendo a Abra L'Evil Yo no le traería Sí, no Yo buscaría Otro perfil De otro jugador Más que Bill Es que además ¿Dónde encajaste chicos? Es que Es bastante anárquico Y No te defiende Y no te defiende Nada más que meter puntos Y la última temporada Encima ni eso Vamos a mirar Cuánto puntito ha metido El último año Porque aparte de perderse Bastantes partidos Yo creo que había Bajado bastante Creo A ver no Que está la media por Pues mira Ya lo tengo aquí Pues mira La temporada de la burbuja 30,5 El año pasado 31,3 Y esta temporada 23 O sea De en torno a 30 Baja a 23 Y lleva sin jugar 82 partidos 3 temporadas También Hay que decirlo Sí O sea Está jugando Bueno La 19,20 Porque hubo el tema De la burbuja Jugó 57 Después La temporada pasada Solo jugó 60 Y esta solo ha jugado 40 Y ha bajado Sus porcentajes En tiro de campo En tiro triple Y hasta en tiro libre Que en tiro libre De 89,9 A 83 Sí Bueno A ver A ver Porque En su momento Cuando llegó por Zingis Estaba muy ilusionado Con la llegada De Porzingis Creo que le dijo Algunas declaraciones En ese sentido Pero bueno No sé Como Lo que estamos hablando Como cada día Dice algo diferente Una cosa diferente Y también A ver si Si quiere ganar El anillo Si 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 no se va Por un máximo Y por Zingis Estaba jugando bien Parece que también Se liberó De la presión De Dallas Esta que tenía Y que no Que tiene el medio apartado Si es que yo creo que Dallas No era No era su sitio ¿No? Si No había caído bien Ahí No No había cuajado Yo creo que Desde que Luka Cogió el mando Porzingis Estaba incómodo Por así decirlo Y apartaba una esquina Yo ya prácticamente Jugaba Jugaba en una esquinita Y a esperar el pase De De Luka Y lo que necesita Luka A su alrededor Son tiradores Fiables Bueno Tira bien Pero lo que pasa Es que yo creo Que le estás desperdiciando El talento Y el tamaño De este chico Claro Pero la última temporada ¿Cómo se llama el entrador? El que está en Indiana No me acuerdo ahora Carly Carly Pues es que Le tenía totalmente apartado Veía los play-offs Contra Clipper Y decías Que desaprovechar Y desaprovechaste Este jugador Si No Y con la llegada De Jason Kidd Parece que iba ¿No? Parece que era otro jugador Y Si Rebeí de haberle allí A su Este donde es Letón Letonia Creo que era Si Se ha ido A ver Sí 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 Pero solo él A Quiero recordar Que a Donchit Le fue el presidente El general manager Fueron siete Ocho Personas Ejecutivas De Dallas Pero A por cien Y solo fue El entrador Entiendo Pero bueno Es lo que Es lo que toca Bueno Otra buena noticia Para los seguidores De Charlotte Y que Generalmente Es un nuevo entrenador ¿Qué te parece? Que como no lo haga bien Llevamos aquí Tropecientos años Ay que bueno Sáquins son Que bueno Para el desarrollo De un equipo joven No sé que Como no lo haga bien Ahora tiene la oportunidad Ahora tiene la oportunidad ¿No? Nos deberían dar Por todos lados Ahora tiene la oportunidad Bueno hay que decir Que Sticker Ha colocado Sus dos ayudantes ¿No? Sus dos ayudantes Principales Los ha colocado Los ha colocado Efectivamente A uno sobre todo Lo ha colocado bien Hay que recordar Que Mike Brown Se va a Sacramento Y lo que estamos diciendo Alkinson A Charlotte Pero esto Para que veamos La filosofía De Sacramento ¿Por qué no Pichó a Alkinson? Sí, sí Siempre van a Lo malo Sí Además Yo creo que El favorito La semana pasada Era a D'Antoni Bueno yo creo que Estaban los finalistas De hace dos No sé si había dos Habría alguno más Pero sí Decía A ver Yo te voy a ser sincero De lo de D'Antoni No me creo nada Yo yo creo que ya D'Antoni Ha dado Todo lo que tiene que dar Y O sea A lo mejor engaña a alguien Pero yo creo que ya No engaña a nadie Además estaba ahora En Pelicans Como asesor externo O algo así Era él Era ¿No? Pero recordar Y Pero Y Además ¿Asesor de qué? Si es que No sé Pues mira Pues Por el pagar un poquito Todos los meses Y Y Hace que está ¿No? Hace un informe ¿No? De cómo ve las cosas Claro Claro No sé Que existirá Un asesor de qué No sé Sí Pero bueno De esos hay muchos ¿No? Después dice No El Phil Jackson Ha dicho Que iba a asesorar A Pelinka Sobre el entrenador ¿No? O también Magic Johnson También estuvo como asesor En estos días ¿No? Pero no sé Es que ya te digo que De Antonio No sé en qué calidad De qué está De asesor Es que al final Si tú tienes Una oficina técnica De esta Que tienes Tropecientas Peñas ¿Para qué necesitas Un asesor? Y externo Además Que Es como si tuvieras Una consultora Y que Oye Decidme Qué trade Tengo que hacer O quién me sobra O quién me falta O qué entradoto Que fichar O qué Con que vean Algunos programas De estos De Twitch Yo creo que te vale Es gratis además El asesoramiento Bueno Bueno El asesoramiento Básico Si quieren algo más Ya es grande No lo sabéis Le damos a Rispoli Que nos represente A lo mejor Este año La peta Sacramento Pero Tiene pinta Que se va a pegar Otro Bueno Va a seguir regular En su línea De Claro De 30 victorias De 30 victorias Un 32 Dependerá Como esté El oeste Este año A lo mejor Alguna más Pero bueno En principio El oeste Tendrá Los equipos Estos Clippers Lakers Y irán para arriba Después de las lesiones Y eso ¿Qué posición tiene Sacramento En el draft? ¿De qué? ¿Qué posición tiene Sacramento En el draft? Quiero recordar Que era la 4 Lo tenemos aquí Sacramento La 4 Sí 37 y 49 Bueno Puedo pescar Algo Algo bueno Si la 4 Lo que pasa es que Por ejemplo Ahí Hablan de Un par de escoltas Los que están marcando Ahora mismo Y dices ¿Y para qué los quieres? ¿Otro base Escolta? Sí, bueno Ya sabemos Como funciona Sacramento ¿No? Claro Es que parece que solo le gusta coger bases o escoltas O Hombre, yo he hecho esa posición 1 a 4 Podría coger a Murray Este Por lo menos es un alero de 2-3 Que además Con el roster que tiene Yo creo que El que mejor le vendría Sí, pero muchas veces No se coge lo que el equipo necesita Sino el mayor talento que quede Que haya en esa posición Ya Lo que pasa es que Ya saben mi teoría del talento A los 19 años Sí, sí, sí Esto es como los melones Abre un melón Y bueno A lo mejor esta sale bien Pero Yo los melones siempre los compro Partidos por la mitad Porque ya los veo Por lo menos Visualmente tienes alguna pista ¿No? Claro, claro Es un truco que doy Es un truquillo Claro Yo me acuerdo cuando Michael Jordan Toda esta gente Que iba con sus 4 años universitarios Como Dios manda Pues Yo me día Sabía Iban los jugadores media Hombre No he hecho O sea, al 100% Pero ya sabía Más o menos Que te valía Que no te lo haría No, y además Que aún así se equivocaban Las franquicias Sí, pero tú Por ejemplo Con un jugador Con 4 años Prácticamente sabes Lo que te va a dar Y casi te puede Dar un rendimiento Casi desde el primer partido Si no es para un chaval De 19 años Pues hasta el segundo O tercer año No, salvo excepciones Claro Tienes a Donchit A Lebron en su momento O Kobe Bryant Que del primer momento Te van Te van Te van aportando Pero es que El Jorgen este Que es el número 2 Que es del draft Este dudo mucho Que el del primer partido Esté marcando diferencias En la NBA No te lo pierdas Que le estoy viendo En algún sitio Ya el 1 ¿El 1 ya? Sí Pues estamos A 10 días del draft ¿No? 10-11 días Sí Me está dando miedo Ángel Es que hoy Es que hoy En hispanos NBA A ver Sí Me parece que ha sido Le he visto Quienes dar el 1 Digo Hostias Me estoy empezando A preocupar A preocupar Y estoy ahora entrando En En alguna de estas Bueno Tan catón Voy a entrar Que también tiene una lista A ver Sí Sí ¿Cuál sigue aquí? A ver A ver No Aquí sigue el número 2 Y Y ahora vi el 1 Ya va Vale Aquí sigue todo igual Y le ponen el 4 Ya que decíamos El sacramento Al IBEI este Sí Vale Que es de chico Es Bueno Tengo aquí apuntado Pues el típico De que mete puntos Por todos lados Gran físico Mucha potencia Es alto Bueno Para un equipo Que tenga que tener Muchos puntos Me gustaba Pero No ha pasado Por la UNI No Este no Estaba diciendo Es el que decían Que era Unicógnita Sí A eso Tengo aquí apuntado Digo No ha pasado Por la UNI Que al final Le te da una Cierta referencia Pasar su nivel O Yo que sé O si juegas El United Este O te vas a la Liga Australiana Pero no sé Es un poco Encóndita Sí que parece Que tiene mucho Talento Para Se le caen Los puntos Bueno La NBA No Le pondrá en su sitio Antes o después A ver También Esta franquicia Pues Le dicen Que venga A hacer pruebas Sabes ¿Sabes no? Sí Le ves En directo Y bueno Tienes Cierta referencia Para saber Si el tío Puede valer O no Pero bueno A los que lo vemos De fuera Pues da un poco Miedo También Es que Es que No sé De dónde lo he oído Hoy o ayer Ah que bueno Que hoy Estoy escuchando Una entrevista Esteban Gómez Que estaba hablando De cómo empezó La NBA En España Y tal Y que antes Te enviaban Vídeos Solo ves Las mejores Jugadas ¿Sabes? O sea No ves Un partido Completo Por así decirlo Porque lo ideal Sería vete De llevar Smith De 3-4 Partidos Claro Y de hecho El scouting En la universidad Por algún Amiquete De esto Pues que se ven Partidos Para aburrir Claro Pero para aburrir Bueno Es que es un trabajo Y se ven partido Se los pasan cortados Para quitar Para que se lo vean Más rápido Pero Es que se ven partido Para aburrir Para poder hacer Una valoración Y pobrecillo Que corta los partidos Eso es tela O sea Porque yo Tú fíjate Tú que tienes El Ipass Igual que yo Cuando ves Los partidos Que te duran 1 hora y 40 A ver de 3 horas Que suele durar Dices El tío Que ha estado Cortando Porque yo ya te digo El único Yo me he cortado Unos cuantos Los únicos Que no están cortados En el Ipass Son los de Movistar La retransmisión De Movistar Yo por eso ya Las finales No la veo Con los comentarios De Movistar Lo veo con la De la SPN En castellano Es que a mí Me gustan más Los comentarios De Movistar Me hacen buenos Sí, a mí también Pero es que Como el partido No está cortado Son 2 horas 40 Todos los partidos Pero Pásate Los tiempos muertos Son 3 minutos Pero yo como normalmente A lo mejor A lo mejor me lo pongo Y estoy haciendo cosas Estoy para acá Para allá Y muchas veces Vamos La final la estoy viendo La estoy viendo bien Pero a lo mejor Por la mañana Me pongo un partido Y estoy haciendo cosas Para arriba y para abajo Y no me puedo ir pasando Los tiempos muertos ¿Sabes? Y por eso prefiero verlo Ya para acostumbrar A verlo en la SPN O sea que Lo que dices Es que por ejemplo Cristalino ¿No? Cuando dan un Una canasta A tabla Y dicen Cristalino Cosas así Que te chirrían De primeras Pero ya una vez Ya te haces Ya te haces A ver Durante la temporada regular Veo muchos de esos Claro Porque Movistar He echado uno Sí, claro Y tú tienes que elegir Y tú eliges El que A ti te interesa más Flavelsa Como todo el mundo sabe Pero después Puedes elegir El que quieras Y no voy a estar claro Y muchos en inglés Te los tienes que tragar también Sí, sí, sí Sí, sí La chica de Flavelsa Me mola Es Tiene tono de voz Y en inglés Y tal Que mola Por ejemplo Es que No sé si en SPN Está Eoberto ¿No? Sí A ver Y de la TNT Está el Chapu No Choni Está No Choni Sí O sea que Que son conocidos Para los españoles Bueno, venga Que nos vamos En los españoles Y nos vamos Los Spurs Muestran Sí Los Spurs Muestran interés En Anunobi ¿Qué te parece? Que dijimos Que tiene que salir ¿No? Que es mucho clomo repetido En Toronto Yo creo que Toronto Solo lo puede sacrificar Para reforzar Otras posiciones Pero vamos Yo Me le quedaría Así para Toronto Bueno, ya veremos Hay a ver también Que puede Que puede Dar Spurs A cambio Poco Poco No nos engañemos Nada mejor Que lo que va a recibir Bueno, venga Vamos Lillard quiere Aiton En Bracers Yo creo que Son a Aiton Además En varios equipos Además Pues no le veo yo Demasiado fit Para con Lillard Fíjate Es que creo que Ahí necesitaría Más un Tipo capela De esos Sí Más reboteador Más defensivo A nivel defensivo Pues bien Te va a cerrar el aro Y tal Y bueno Si le das Consigues darle el balón Cerca a la canasta Pero para jugar Un pick and roll Y tal No es demasiado bueno El Lillard Yo creo que es muy bueno Es cuando pica en roll Entonces No creo que sea El jugador más acertado Para gastarte una pasta Pero bueno Bueno Por la en verano Después de lo que ha hecho Esta temporada Nada nos sorprende De Porla No me sorprende Nada de ninguno Esto es una liga Que De traca Bueno Vamos con Con el El trade Que han hecho Nuggets y Thunder Que Nuggets envía Jamaica Green A Oklahoma City Y era la pivota Ejecería Ejecería su opción De jugador Para la temporada 22-23 Por valor de 8,2 millones Como parte de la cuera Los Thunder También reciben una selección De primera ronda Protegida de 2027 Desde Denver Mientras que los Nuggets Llega el pit 30 Del draft del 22 Además de un par De segunda ronda futura 23-24 Así en Oklahoma Contarán En esta edición Con las selecciones De 2 12-34 Mientras que Denver Tendrá la 21 Y la 30 Madre mía Que jaleo De rondas Bueno Al final Están dando A Green El pick Protegido Del 2-27 Por un pick 30 Sí Y luego Dos segundas rondas Sí Dos segundas rondas Del 23 Y del 24 Y yo pensaba ¿Y qué saca Tandere con esto? No le veo mucho sentido Vamos a ver Que he hecho ya A Michael Green Este Porque A ver A ver A ver A Michael Green Este no lo quiere Para nada Entonces Bueno Habrá que ver Que protección Tiene Y bueno Vale Como mucho Lo que veo Que es retrasar Un pick De este año De 30 Por uno Futuro Que a lo mejor Es un 24 Yo no sé Sí Bueno A lo mejor Que lo que decíamos Estos días Tantas elecciones De draft Tampoco son buenas ¿Qué haces tú Con los jóvenes? No Hay muchos jóvenes No puedes desarrollar A todos O sea Claro Si metes 4 o 5 Todos los años En 3 años Allí en el roster Lo único que te puede servir Es para subir Alguna posición En el mismo draft Que digas Bueno Pues tengo la posición 12 Y quiero subir No sé Dos o tres posiciones Pues puedo dar La 12 Con una segunda ronda No sé No sé cómo No sé cómo Lo estarán Haciendo esto Tampoco sé En el 2000 ¿Qué era? El 2027 27 2027 ¿Cuántos picks Tendrá Oklahoma? Este año Tenía la 2 Y la 12 Pues se ha quitado La 30 Es cambiar un pick De esta año Por uno Dentro de dos Y regalar dos segundas Que tengo mucho Y me sobran No sé Me parece un poco El Sampestre Yo creo que ha perdido El Norte Y lo he defendido Mucho siempre Pero yo creo que Con esta reconstrucción Se ha ido a las manos Ha querido acumular Tanto pick Que se ha ido de la mano Tiene que llegar Un momento Que ya tiene que Que reconstruir De verdad ¿No? O intentar hacer Algo diferente A lo que está haciendo Hasta ahora No sé Me da bien la sensación De que Lo que utiliza Es tener 27 picks En los próximos 5 años Ni desarrolla Lo que tienes Ni vas a desarrollar Lo que te llegue De vía draft ¿No? De nuevo ¿No? A ver Yo creo que al final Tú cuando haces Una reconstrucción De esto A lo bestia Una parecida Pudo ser la de Filadelfia No tan Bueno Yo tan a bestia Yo creo que no he visto ninguna Es intentar acumular pick Para intentar De Si consigues Yo que sé Te voy a decir algo 30 picks De primera ronda En 7-8 años Es decir Para que me salgan Dos Tres Jugadores Que se mezclan Un máximo Pero un máximo De verdad Si De todos Solo están Claro Al final 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 Se supone Que eran Envy Y Simón Todo lo demás Fue un desperdicio De Se formó raya Y Y bueno Y había algunas Que le hicieron tan mal Que gente Que no está Ni en la NBA Ya de A los 3 o 4 años Ni en la NBA Con un contrato De relleno De estos De relleno En el roster Por como O Cáfor O Bueno Full Full número 1 Y mira Donde está Pero realmente Si tú fueras El propietario De Oklahoma ¿Te merece la pena Estar tantos años Tanqueando? Yo es que estoy En contra De tanquear Si que es cierto Que hay veces Que los proyectos Terminan Termina el proyecto Intentas quitarte Todos tus buenos jugadores Que están en el mercado Para sacar unos pick Y ya Empiezas a reconstruir Y a intentar ganar partidos Que es que Esa situación Te puede llegar Aunque no la busques ¿No? Bueno Pues a lo mejor Como San Antonio Este San Antonio Acúmula este año Tres pick de primeras ¿No? Si buscas eso Te quitas Tus veteranos A cada pick Un par de temporadas Y a intentar ganar partidos Pero esto de Todos los años Venga 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 Y encima voy al draft Y me cojo Al que más va a tardar En desarrollarse Para que Se alargue esto No lo entiendo No, además Es que Es que tú Debes dar tu cuenta Que de vista Del propietario Esto económicamente No es sostenible Porque a ver Que tú Que chaval joven Se compraba Una camiseta De Oklahoma ¿No? O por tu ejemplo De México Mechandising Que sobreveve mucho La nevedad De vender camisetas ¿No? Siempre están Las típicas listas De los equipos Que más venden Está claro Que si tú eres Un chaval joven Y ves que Oklahoma Continuamente Cinco o seis años Estaba abajo Pues Lo que dices Algún año Suenará la flauta ¿No? Sí Pero Pues yo tampoco Los Le pide al poco Esto Esto fue El año El pasado No lo anterior Y unas selecciones Que Alucinabas Decías ¿Cómo cogen Estos chicos? Este año Con el australiano Bueno Sí Pero el australiano No le ha salido mal Del todo ¿No? Tiene un Final de temporada El australiano Todas las presiones Venía más abajo Yo No le veo El talento suficiente Para ser Un jugador De un máximo Que te vaya a marcar La liga Como Kaninan Que me lo parece ¿No? Bueno Llevan un año Después pronto Para decir Ni una cosa Ni la otra Pero No sé A mí el australiano No me ha parecido Nunca Un jugador Que te vaya a marcar Mira Estoy Estoy entrando En Oklahoma En 2027 Solo tenían un pick De primera ronda ¿Solo uno? Sí Y uno de segunda San Presti No ha hecho bien el trabajo No, no Yo soy El Yo soy El El propietario Y le digo ¿Qué pasa ahí? ¿Solo uno? Coño Porque Solo se pone De cinco años ¿No? A cinco años O sea que ya Ya empezó Ya empezó a recabar ¿No? Ahora empezó a rellenar A partir de 27 Está rellenando ya Ya como tienes tanto Bueno este año Tenía tres De primera ronda Que bueno Se quita uno El año que viene El año que viene Eran cinco ¿No? Dijimos Sí, creo que sí De cuatro o cinco De seis Denver, Detroit No sé de quién De Washington En el 2024 Tiene La primera ronda La suya La de Houston Joder ¿La LC quién es? A ver Que me ha puesto El traductor Y me estoy moviendo Loco A ver 24 Tiene la suya La de Houston La de Clipper La de Utah Esa Solo esas Solo cuatro Más la de segunda Y en el 25 Tiene la suya De momento Ah bueno Una de Houston Otra de Miami Otra de Philadelphia Otras cuatro Claro Que todos los 100 años Tiene cuatro Tres, cuatro Sí, pero por ejemplo La de Philadelphia El 26 ¿Me has dicho? El 27 Me parece que así No, el 25 O el 26 El 25 Ahora te lo digo Un segundo Es que después Tienes que ver Tienes que ver Si, aunque tengan Cuatro rondas Del draft De primera ronda Si esas rondas Si esas rondas Realmente van a ser buenas Porque a lo mejor Philadelphia Así que en playoff Y esa ronda No es Como pensaba A ver Un equipo como Philadelphia Entró en el 25 Que es un equipo joven Pues no debes A priori No va a ser una ronda Buena Claro Miami tampoco es un equipo Que suele tanquear Claro Tiene la primera Del 2026 De Clipper Pues Clipper Puede ser una ruina En esos dos tiempos Y puede ser una buena Entre cuatro años Con Kawhi ya Medio retirado Por John No se que Tal Pues a lo mejor Es buena Pero bueno Es que a cuatro O cinco años vista Pues quien sabe Con la voltaje De esta liga Bueno mira Espérate que acaba Acaba el Barça Real Madrid De ACB 75-88 Para favor A Real Madrid O sea que se pone El Madrid 0-1 En la final De la ACB Muy sorprendente Pelo menos para mí Es lo que te estaba comentando Yo creo que lo estaba hablando Con Carlos Esta mañana O este mediodía Y hemos coincidido Los dos Que físicamente Llegaba peor El Barcelona Que el Madrid Y yo creo que también Como el Madrid Había ganado 3-0 Al Baskonia Entre comidas Con partidos fáciles Y el Barcelona Había tenido que sufrir más Para ganar Al Juventud Pues eso también Yo creo que se anota En este primer partido Así que veremos El siguiente Que es el El miércoles Así que Pues nada Pues ahora todos los que vengáis Cuando ahora que han terminado Todos los canales De ACB Ya pues venir aquí A vernos a nosotros Pues vamos a acabar ya el programa Así que Estamos hablando de Docklahoma De las De los PIC Docklahoma Pues eso Que al final Hombre Tú puedes calcular La temporada que viene Y puedes tener una idea Más o menos De lo que te puedes encontrar La de Denver De año que viene Pues será mala La de Detroit Pues será buena Clipper Pues será mala Washington Pues Bueno A ver qué pasa Con militar Pero puede rondar Incluso la batería Y la suya Pues será buena Pues tiene tres Dos muy Que pueden ser muy buenas Otra que puede ser de lotería Y dos que sabes Que van a ser malas Que seguro que se las quita Y las retrasa Como ha hecho con esta De Con Denver Bueno Bueno Y ya venga Vamos con la última noticia Y ya nos metemos con el partido Playoff Uy Terry Jenkins Ha acordado una excesión multianual En su contrato Con Memphis Grizzlies Anunciado ya al club Oficialmente Merecido Muy merecida Me parece que es de los mejores Entrenadores Que está ahora mismo Por lo menos Desarrollando un equipo joven Sí No sé si Akinson A ver si no nos deja mal ¿Sí Akins? No Akinson Akinson A mí me está dando miedo Hay que recordar Que está casado Con una española ¿Quién? Akinson Ah sí No sé Sí 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 Está casado con una Su mujer es española O sea que nos puede ver Pues nada A ver si se viene por aquí un día A Akinson No la mujer A Akinson A Akinson Hombre si no hay otra cosa Nos tendremos que conformar Algo sabrá Porque es que Es que Cuando hablan de Akinson Siempre Hablan de El Entrador Español No sé si tendrá La nacionalidad española La verdad Y Siempre hablan Del entrenador español Es porque está casado Con una española Que es A ver Dice que tiene La doble nacionalidad No lo sé Es que no pone Donde la mujer No lo veo así Así a primeras No lo No lo veo Pero bueno Eso que está casado Con una española Además estuvo jugando Por aquí por España Creo que también A ver Estuvo jugando por España Por aquí Por eso Por eso la conocía Aquí en la wiki Que aquí sí Que mira Estuvo jugando Como profesional Aquí estuvo En Salamanca Zamora En el canoe Después estuvo En Nápoles En Aster También estuvo jugando Y como entrenador Pues ha estado Asistente de los Knicks Asistente de los Hawks Entrador jefe De Blue Green Del 2016 a 2020 Como asistente De Clippers Y ahora De Warriors O sea que tiene una carrera Ha viajado Este hombre Sí No se ha aburrido ¿No? O sea que Pues a mí me suena Que es que En el marketing En el A Entrenador español Yo ya desconozco Si tiene la doble En nacionalidad Eso sí que No lo sé Pues nada Yo ya termino Con las noticias Ángel Bueno Si te Te das un poquito Haces tu resumen Del partido cuarto Y le damos Un poquito de cera Es que está Cotillando Al kilo De Atkinson Ah que está Cotillando Lo de Atkinson Sí que me ha sorprendido Lo de Vaya Sí sí Mira Estuvo En el Canoe Del 93 al 95 En Zanamora En el 95 En Salamanca 95-96 En Calpe 96-97 Después ya se fue A Nápoles Ya no volvió a España A jugar Pero estuvo En España jugando Del 93 Al 97 Cuatro años Hijos a Nica Y Anthony Bueno Yo La referencia Que tengo De los cuatro años Que estuve De primer entrado Que son los únicos Ahí en Nets A mí me gustó Así que bueno Ya veremos A ver Los Hornets Eran un equipo Muy divertido A ver Sí Aparte Yo creo Uno de los temas De los Hornets Que yo creo Que al final Es por lo que Han echado Borrego Es porque No daba a volar A los jóvenes No lo sé Yo es que creo Que el proyecto No iba ni para adelante Ni para atrás O sea Yo creo Que las dos últimas Temporadas Se ha quedado Las dos veces El play-in No creo recordar Y yo creo Que ese era El techo Con Borrego O sea En dos años Cogen algún Tienen pick Y tal Y al final No van a Casi ningún año Para adelante Ninguno Salvo la Melo Y tal Que era bueno Un pick Tres ¿No? Me parece que fue la Melo Sí, dos o tres Pero este año Me acuerdo Booknight este Que a mí me gusta Cuando había los hotlines Y todo esto A mí me parecía Buen jugador O K.K. Jones Que era un pivot De lo mejorcito Que había en el draft Y es que ninguno Jugaba nada Bueno Booknight Y con todo el show También Porque no nos sacaba Quejándose De la falta De oportunidades Mira Acaba de llegar Daniel Perdona Ángel Hola Daniel Hola Daniel ¿Dónde estaba Macho? Es que de verdad Estaba viendo Estaba viendo Estaba viendo La final De la CB Ah bueno Dice Los hotlines Van siempre Sin cabeza De los tiempos De Jordan Los mejores hotlines Los de Maxi Vox Bueno A ver si ya Ya por fin Vemos a Jordan Porque Es que Me hace mucha gracia Porque como me estoy leyendo El libro este De las reglas De Jordan Que cuando Él era jugador Se quejaba mucho De que el equipo No se gastaba Los cuartos En jugadores En traer jugadores Agentes libres En hacer algo Diferente ahora En hacer algo diferente A la hora de Traspasar jugadores Perdón Yo creo que Él cuando es A propietario Es un poquito Amarrategui En este aspecto No Amarrategui no Que va a ganar pelas Yo es la actividad Que tengo Una cosa es Amarrategui y tal Y otra cosa es decir No Yo tengo aquí el equipo Para ganar dinero Y me da igual A mí siempre me da la impresión Eso de que Yo quería el equipo Para ganar dinero Un juguete más Y rentabilizarlo Para sacar beneficios Ya está Pues eso se lo echaba Mucho en cara Al propietario De Chicago En su época Pues él es Vamos Yo creo que Hasta lo de Hayward Que a partir de ahí Es cuando lo he visto yo Que está intentando Hacer un equipo Bueno Hasta entonces Vamos Una porra De cuidado Si el equipo Pasaba un poquito Más pena que Gloria Por la NBA Pero bueno Pues nada Si quieres Dar el resumen Del partido Y Venga Cuarto partido Voy a hacer el resultado Para quedar bien No sé ni dónde está Golden 307 Boston 97 Segundo partido En el Garden Le iba a titular El asesino silencioso Pero como perdió Boston No voy a hacerlo Por el chico Por el chico Que vino De San Antonio Por White Por White Creo que lo está Haciendo muy bien Bueno Golden State Warrior Y tal Hasta que Va William Pone un tapón Coge un rebote Y mete una canasta Y empieza a rugir El Garden Y ya empieza Boston A coger un poquito De ventaja Bueno La máxima ventaja De que tuvo Centro partido Fue en 7 puntos Tampoco igual Ese loco Y a los Porque No lo hemos dicho Hay Kerr Hizo ajustes Si 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 Sacó aporte De titular Sacó aporte En lugar del Uni Pero tras la Sí Porque Porque yo Empecé a ver el partido Porque claro Cuando Estás del Ipass Nuevamente te viene El lino americano Cuando Esos 5 primeros minutos Cuando calentan Y le fui dando Para adelante Y cuando vi a Porter jugando Digo Uff Creo que me he pasado Dándole hacia adelante El partido Y era Y era El minuto 11.50 Había jugado 10 segundos Y digo Uy Pues es que Este Está jugando Porter El titular Sí si Salió Porter Bueno Decíamos que tenía que hacer Algún ajuste Porque si no estaba perdido Si seguía igual Y bueno Lo intentó Aunque yo creo que no salió bien Y de hecho Bueno Que salió Boston Un poquito frío Y tal Pero bueno Ya en cuanto Se calentó un poco William Puso un taponazo Me parece que se lo puso Al Carri además Sí Al Carri se lo puso Una entrada Metió un tiro Un triple de Tatum Bueno Total Que ya tuvo que pedir tiempo Tiempo muerto Que a los cinco minutos Y ya entró Luny otra vez Y bueno Pues el partido Fue más o menos Podemos decir Igual a Ete ¿No? Yo creo que Es uno de los más igualados Durante todo el partido Al descanso Ganaba de Boston Quiero recordar De siete El tercer cuarto A diferencia de los anteriores Pues No hubo Socavón de Boston El partido siguió Más o menos igual Aunque Al final Un más seis Un más seis Para Warriors Sí Terminaron en el tercer cuarto Dos arriba Eh Eh Warrior Volvió a ponerse Por encima A Boston Y ya Como a falta De cinco o seis minutos Ya metió la directa A Carri Y ya Se fue Se fueron Y bueno Ganaron de diez Pero bueno La verdad es que El partido Fue de los más igualaditos Hasta que hemos visto Sí El problema Que Bueno El problema Para Boston Es que normalmente En los últimos cuartos Los hacían muy bien Y este Pues se quedó Que no metieron La canasta Se quedó Exactamente En Diecinueve Veintiocho Último cuarto Para los Warriors Hicieron los Estos Un siete De veintiuno Hizo Boston En En el último cuarto Son Treinta y tres Por ciento De acierto Desastre Otra vez De Green Es que Es que Green Aportará Mucho en defensa Pero es que En ataque Está totalmente Desaparecido O sea No sé si te voy a tirar La sensación De tener Dos o tres Canastas Fáciles Para ir a notar Una bandeja Y pasar el balón No sé si te voy a tirar La sensación Bueno Y fallar Incluso alguna De estas De que coja Un rebote De ataque Debajo Y Fallarla Y si No Y cogió También un rebote Ofensivo Debajo De la canasta Y lo sacó Afuera Creo que Tiró Un triple Clay Fonson Y luego Pues Bueno Y en defensa Pues hombre Aprieto Salió Siendo El defensor Principal De Brown Pero bueno Tampoco Es que Bueno Brown Inizia 21 puntos 619 Ya no es que Estuviera Tampoco Me acerta Brown Pero Le veo Con mucha Asiedad ¿Eh? Jugando Yo no Nunca he sido Muy de Green Pero Independientemente De todo Ya le veo Con mucha Asiedad Jugando Sí Muy nervioso ¿No? Sí Y además Todo el público Caje el balón Ahí metiéndose Con él Yo creo que Está fuera Fuera de la red A lo mejor Ahora cuando vuelva A San Francisco Pues vuelve a conectarse Pero ahora mismo Le veo fuera de la serie Y Y Y Y Y Golden Este ganó Por 43 puntos De carry O sea Al final Sí Y no nos olvidemos El partido De De Adler Wiggis 17 puntos 16 rebotes Aquí Fíjate En el tercer partido Dijimos Con esta diferencia De rebotes A favor de Boston Imposible Que gane Golden State Pues Cambió Igual Igualaron 42 Boston 55 Wario Yo creo que salieron Con la Con la idea De que tenían que Cargar el rebote De ataque Sí Mira Es que hizo 10 rebotes Carry Que no es normal No es normal Tampoco Efectivamente 8 en defensa 2 en ataque Sí Sí El único Aquí Te hizo Tampoco Un 11 Y Williams 12 Ya por parte De los Celtics A ver A mí Yo veía Viendo el partido Me daba la sensación De que A pesar de que No había diferencias Me parecía Que lo llevaba Controlado Boston Sí Sí Es que da la sensación Entre los partidos Que Boston Es el que está Llamando el ritmo De los partidos Lo que pasa es que Después Yo creo que Lo hemos hablado Antes No sé si lo hemos hablado En directo O antes de entrar Que justamente Tiene Un click Hace click Carry O alguien De Golden State Te mete 8 o 10 puntos Seguidos Y consigue esa ventaja Y la estabiliza Sí Sí Bueno Como dicen los de Movistar Que el central El picorcillo El picorcillo Es que es un equipo Que va a tirones Sí No tienen No me parece Un equipo consistente Pero como tiene Tanto talento Con carro Y tal Cuando Llegan Que te roban Un balón No sé qué Te veo 38 segundos Como el otro día 8 o 0 Y que son capaces De un cuarto Métete 40 puntos Y te da la vuelta El partido Claro Que suele hacer el tercer cuarto Y Boston Está todo el partido Trabajando Para ir rascando Tal Y pierde Un balón o dos Y tal Y va Ya la lía Y eso que bueno De los últimos partidos Boston ha cuidado un poquito más El balón Ahora limita un poquito A las pérdidas Pero No sé Yo llegaba Llegaba a mitad Del último cuarto No sé Hasta ganaba Boston 4 o 5 puntos De ese entorno Y yo veía El partido Como bastante controlado Boston Y llega Los últimos minutos Se le apagó la luz No metía nada A Boston No sé Y Warren Seguimos metiendo Y nada ¿Pero te da la sensación Que durante la eliminatoria Bueno La eliminatoria Al final No está siendo Boston superior? A mí sí Es que me parece Más equipo Pero bueno Yo creo que De los pocos Que opinaba Que era Boston Favorito Pero me da la sensación A nivel de juego Me parece Mejor equipo A Boston Y Voy a arribar Un poco más En individualidades Momentos O falle De algún jugador Y se va Con falla Con falla De carry Principalmente Principalmente Pero bueno Hay momentos Que a lo mejor Sale pull El otro día Me parece que El final El primer cuarto O principio del segundo Pues también Tuvo un momento Pull bueno Y bueno Pero sí Está midiendo De carry Principalmente Que está haciendo No sé si han dicho 34 puntos de media ¿No? Sí Todavía mete Treinta y tanto Y van perdiendo Y han necesitado Cuarenta y tres Para ganar Claro Porque yo creo Que está haciendo eso Yo creo que estaba haciendo A ver Ya no sé De dónde va esto Ya voy a ver Las estadísticas De este De carry Y se me ha ido La página Otro lado Mira Los últimos cinco partidos Ha hecho A ver No bueno Los últimos cuatro Ha hecho En el primero Hizo 34 29 31 Y 43 Y seguramente Este por encima El 50% O rozando El 50% De tiro de campo Y en triple Está Yo creo que Está en un 40 Y muchos En triples O sea que Yo creo que Yo creo que En la final Es Si Si Carrey Es Carrey Yo creo que La gana Warriors Si Si los Warriors Son capaces De que Nadie Acompaña A Carrey Porque yo Entendo que Carrey te va a meter Igualmente 30 o 35 puntos Todos los partidos Si Los 30 puntos Una franja 30 o 34 Te la va a meter Claro Lo ideal Por ejemplo En este último partido Este Pull mete 14 Creo recordar Que hasta ahora Yo creo que No había hecho Gran cosa Pull 14 Townsend 18 Y Wiggin 17 Claro Por eso Ya sabemos Que Green No va a meter puntos Y Algún día Te meterá algo Igual que Porte Pero bueno Lo normal Lo normal Es que no se pase De los 10 puntos Con ellos O sea que Yo creo que Va a estar ahí Si son capaces De que Clay Fonson No tenga Un buen partido Ni 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 Wiggin Dice aquí Daniel Que se compra La gamseta De Wiggin Y gana Los Warriors Y va apostando fuerte Cuánta gente De los Warriors Mucho ¿Por qué le gustan A la gente De los Warriors? Le gusta Porque tú Date cuenta Que ahora Que los Warriors Están arriba Tiene mucha gente De los Warriors Los Lakers Cuando estaban Kobe Que ganó Dos títulos Pues todo mundo Era de los Lakers Eso se apunta En el equipo ganador Bueno Lo que pasa Es que yo Lo veo Que hubo Una época De De Rivalidad Wario Cleveland Con la de Lebron Y tal Y bueno Al final O te ores De uno O eres del otro A mi me llamaba Más Cleveland Entonces Pues bueno Debe ser que había Mucha gente Que le gusta más Wario Dice A Daniel Que a Daniel Le gustan los Warriors Los odia con toda su alma Que le sigue siendo Expulso a muerte Así que Que más Se va a decir Yo Ah Pues Otro tema Bueno Que ha hablado De lo de El asesino silencioso Era por White Que parece que no da ruido Pero Está haciendo una serie Bastante Maja Sí Y además Los primeros Creo que fueron Tres partidos Estaban jugando Más que Smart Y ya Ha igualado El minutaje Udoca En los últimos partidos De hecho La media que lleva En esta serie Son 14 puntos 50% En triples Y por eso Dijo Que iba a titular El asesino silencioso Pero luego Al final Acabó Este partido Con 4-12 de campo 3-5 triples Pero Estaban jugando Muy bien El partido Y defiende bien No da ruido Parece que Como que no estuviera En el campo Pero al final Ves sus estadísticas Y joder Lleva 14 puntos De media Un chico Con la vez Muy bien amueblada Si Tiene tiro Tira Si no pasa el balón Defiende bien El favor El favor Que le ha hecho Pops A Udoca Pues si Seguramente Hombre Al final En San Antonio Pues eran Él y Murray Los que tiraban Del carro A mi me sorprendió Que Lo diera San Antonio Que tampoco Ha recibido Gran cosa ¿Joss Richardson Era por el que Le cambiaron? Sí De Richardson Y no sé Entró más gente Por ahí De relleno Pero bueno Yo creo que al final Lo hicieron por el pick Más que otra cosa Por un pick Que Daniel Se acordará Y no le dirá exactamente Como fue el trade Pero vamos a darle A George Richardson Bueno Será por un cuadro de salario Se entiende ¿No? Sí Sí Yo creo que al final Pues no sé O le abrieron la puerta Pues tuvo la portilla De irse a Boston Y diría Bueno Dejamos irte Dice Daniel Que no me gusta recordar Lo que me pongo triste Lo ha borrado De la memoria Seguro que no No es que George Richardson Estuvo primero Bueno Relativamente hace poco En Dallas ¿No? También En Boston Estuvo también En Philadelphia Puede ser? Sí Sí Estuvo En Philadelphia Llegó por Jimmy Brandon Porque un Sinal trade Esto Que bueno Que bueno Que buen ojo Es que Brad Elton Brand Es un cracker Vaya ojo Bueno Pero tienes que tener En cuenta Que ahora está aprendiendo De Mori Y todo Bueno No sabemos Si está aprendiendo O no A lo mejor Está tomando notas Ya veremos Ya veremos Hombre Algún día Porque Ah sí Daniel Ya lo hemos comentado Lo de Jamaica Green Con Con Oklahoma Hemos comentado Al principio El programa De las noticias Hemos comentado De las noticias Que entiendo yo Que cuando Se reúne Mori Con Brand Elton Brand Con otro equipo Llegará con su Libretita Y apuntará Todo lo que Están haciendo Para tomar Notas Para el futuro Porque entiendo yo Que Era cinco años Lo que tenía Mori De contrato Sí Bueno De estas formas Cuando llegó Mori Tenía que Fin de contrato Brand Y Le renovaron Sí Pero bueno Le bajaron De categoría Por así decirlo No Le renovaron En ese momento Le renovaron Que dije yo ¿Cómo le pueden renovar Con todas las pizas Que ha hecho? Porque fue el de Horford El de Valder El de Tobias El de Gigi Reddick El de Richardson En una noche Se cubrió De gloria Porque Traer un tío Te sale mal Pero es que La lió Parda Esa noche Luego ya Tuvieron la opción De fichar A Mori Y Vale Me trajeron Y ya Acuadró Un poquito El roster Pero vamos La que lió Brand Esa noche Yo Estaba Saliendo La noticia No me lo podía creer Me metí en la cama Y me dejaba ir No lo entiendo Y te mareaban ¿No? Yo así Que no podía dormir Con los ojos Así como Tío pero Vale Lo de Valder Pues yo sabía Que se iba a ir Pues yo qué sé Porque No se hablaba Con el entrenador Sí porque no estaba a gusto Sí Claro que se iba a ir Y llega Horford Y yo sé Horford Y a Simón Que no sé Me pasé Esto va a ser Un poco Al más tequeas Con Tobias Harris Y no sé Además se va Gigi Reddy ¿Quién va a tirar ahí? No sé Yo pensaba No sé Me pasía Todo tan raro No sé Bueno Mira ahora Bueno Tras a Richardson Por sacar algo Por Valder Dicen Vale ¿No? Pero Uff Tela Tela Mira ahora Que está Que está Rozando el anillo No digo más Está jugando una pasta Es que ya le han asegurado El contrato del año que viene Vuestra un teléfono Creo que lo dijimos Hace un par de problemas Que tenía El contrato Era garantizado Lo que no estaba garantizado Era cuánto sueldo era El sueldo Eso El sueldo El sueldo Que tenía 14 garantizado Y los demás Eran por objetivos De si llegaba a finales O si ganaba el anillo Que ha llegado a finales Me parece que eran otros 5 Y el resto De si gana el anillo Pregunta de Nier Si vamos a analizar Algún equipo Sí Sí No sé ¿Cuáles has hecho? La verdad Pues tengo Para Indiana Y no sé Y otro La verdad Es que esa sección Nunca me la preparo Es decirlo Que Peco de Así Ala Venga Indiana y Detroit Tengo por aquí preparados Para cuando queramos Detroit Él tiene el 3 ¿No? Sí A ver Que lo miro Indiana tiene el 3 No Eso está mal Indiana tiene el 5 Yo quiero recordar A ver Indiana el 6 Sí Y Detroit ¿Dónde está Detroit? El 5 El 3 Ah no El 4 Sacramento No veo el 3 ¿Quién tiene el 3? Es que yo aquí en Indiana Tengo puesto el 3 Sí, sí Está mal Indiana Ah Vale Houston el Bueno Pues nada El próximo partido Es el de la Estadera de Nevia A ver Estadera de Nevia Esta noche Ah, esta noche Bueno, bueno Pues ya mañana Fue el viernes Sí, sí, sí Entre día Sábado, domingo, lunes Díguese Esta noche No lo miraba Pero contaba con Esta noche Después el viernes Que ya sí que se van A cuatro días Casi No, de descanso Y el último Séptimo Sería Del domingo A lunes No sé No, la verdad Es que no lo he mirado Sé que este Sabía que era Hoy Y al resto No, no, no Mira ¿Quién ganará? Es que juegan En el Gordon State ¿No? Bueno Gordon State En la casa De los Warriors ¿No? Yo Vamos a ver Quien es El Warriors Sabía que iba a ser Oída A Warriors Sí, sí Dan Dan a Warriors Favorito Por partido Mira Daniel A las siete Pájaro Claro, claro Mira Claro El que lo tiene bien Aquí lo dan A las tres de la mañana Aquí fíjate A las tres Hombre Si da la casualidad Que te levantas pronto Sobre las cinco y media Puedes ver el final Se va a levantar A verlo Merino O sea No, no, no Yo tampoco Yo tampoco Yo me lo veré A lo largo de la mañana Bueno, aunque digo Como tenemos el primer jueves A lo mejor me lo veo En un par de días Tampoco tendré prisa Por verlo Si, a mí me apetece verlo Que tal Pero vamos Que no sé Si me levantaré Antes O lo veré Para tarde Cuando venga De trabajo Y eso Pero bueno Frank Merino Seguro que se levanta A verlo No, Frank Merino Yo creo que hace hasta directo Por Twitch Sí Sí, sí, sí Yo creo que sí Yo creo que está haciendo A ver Voy a mirar aquí Lo está haciendo directo De todas las finales O al menos antes Las hacía No sé ahora Hace tres días Sí Mira Hizo Hizo Está haciendo directo De todos los De todos los partidos De Celtic Hombre Es que me está Que no lo hiciera Porque lo está haciendo Desde la final de conferencia Por eso digo Que lo estará haciendo También En directo ahora Así que Pues nada Para este partido Para el quinto ¿Qué vemos? Ángel ¿Tú cómo lo ves? Es complicado ¿Eh? Ya el cuarto Me parecía Bueno El cuarto me parecía Casi una final Porque Claro Si se ganaba Boston Lo dejaba Esto casi Sentenciado ¿No? Y Si ganaba El Warrior Pues Podría tenerlo Todo de cara Recuperaba El factor Countch Si iban A A A San Francisco A jugar Y se podían Traer dos Y ya con uno De los dos Partidos Le valía Que este cuarto Me parecía Casi una final Bueno La verdad es que Ganar dos partidos Y dos a Boston Me parece Muy complicado Me parece Misión imposible Con lo cual Bueno Espero que gane Boston Bueno Yo prefiero casi Que gane Boston A Wario Aunque sea Yo de Filadelfia Es que ¿Sabes lo que me pasa? Aquí Al final Prefiero casi Que gane La conferencia Este Si Yo prefiero Que lleguen Al séptimo partido Para que haya Para apurar El lead pass No Yo os animo Quiero que Boston Para el 7 Claro Eso está Eso está En piedra Como se dice Vulgarmente Es firmar En piedra Eso no se dice Porque ya se sabe Bien Están mirando Que fue George Richardson Y Romeo Lanford A Fort White Claro No me extraña Que Daniel No lo quiera No se quiera acordar Es que Bueno Lanford Es que está Por desarrollar Lo que pasa Que tienes Tantos aleros Y escoltas En San Antonio Que dices Te dedicaría A similar Y Para que hago Este fichaje Yo no sé Un favor Un favor Que le ha hecho A uno Y al otro Me dice Daniel Que si gana A Certe Ya sería Dominio del Este Por tres años Sí Porque el último El último Del oeste Fue los Lakers De la burbuja De 2020 Hay La noticia Es que ha salido De Anthony Davis No le he puesto ¿Tú has salido Las declaraciones De Anthony Davis? No Es lo que ha dicho Esta pieza Si lo pone por aquí Dice que no ha lanzado A canasta Desde Desde el mes de abril Dice No he lanzado Una pelota Con el cesto Desde el 5 de abril En una entrevista Que le han hecho ¿Qué te parece El pieza? Como profesional Vamos Pues eso Muy profesional Lo que no sé Es como no le da vergüenza Decirlo Claro Es que yo soy Hombre Es que mínimo Que esté Hombre Yo tampoco estoy diciendo Que tires todo eso Que tires Canasta Todos los días Pero Pero tendrías que hacer algo ¿No? Para mantener De forma Esto Me da mucho Entender De esos jugadores Que juegan Al baloncesto No porque les gusta Al baloncesto Sino porque Es lo único Que saben hacer ¿No te da Tienes esa sensación? Sí La verdad es que Bien pensado Es que No se dan cuenta Que al final Han trabajado mucho Para ir a donde están Eso sí Pero han tenido La suerte De tener un talento Que les ha permitido Llegar también Eso es No por eso digo Que como el único Que saben hacer Y no aprecian Joder Tengo que tener Encero y Davis Con el dinero Que ha ganado Y lo que podría estar Ganado todavía Que diga Es que no ha tirado En la canasta En no sé cuántos meses Bueno Entiendo yo Desde que eliminaron A Lakers De De playoff De que acabo La temporada Vamos No de playoff No porque Lakers no juega No juega Playoff Yo que me veo Con un balón En una cancha Y es que no puedo Dejar de tirar Sí Yo muchas veces Que a lo mejor Muchas mañanas Me voy en bicicleta Por ahí Yo muchas veces Que pasas por una cancha Baloncesto De barrio Y dices Es que tenía que dejar La bicicleta Y ponerme a tirar Un rato ¿No? Claro Yo voy a entrenar Y se ponen las zapatillas O no Siempre cojo el balón Y me tiro Es que no puedo Es superior a mi fuerza Tener un balón Y unas ganas De no tirar Sí Me dice aquí Daniel Debe aclarar su vida Davis Y tomárselo en serio O ser banca Toda su vida Y cuidarse O bien retirarse Bueno Yo creo Que lo vemos Hablamos Una vez De los Lakers Que yo creo Que van a hacer limpia Cuando se vaya Lebron Pues a lo mejor No deberían esperar No, no Claro Es que yo creo que Es que Lebron termina Contrato este año Y si no renueva Pues estás Estás dejando pasar un año Para empezar a reconstruir Lo antes posible Yo creo que a lo mejor Este año Solo toman como Bueno Vamos a ver Sí, pero bueno Que tú te crees Tú te crees Que Lebron Va a querer otro año De vamos a ver Después de dos así No Pero A ver ¿Quién tiene mala culpa Que el Lebron? Pues no Si está claro Pues si hagan Es un anillo Y lo primero que haces Es deshacerte De Danny Green Y ficha RD ¿No? Sí Yo todavía estoy preguntándome ¿Por qué? Lo hicieron Y desmantelar Es el juego interior también Porque Cuando ganan anillo Estaba Howard Y estaba Magui ¿Quiero recordar? Estaban los dos Sí Y los dos fuera también Y los dos fuera también Porque se traen a Margasol Y después Ah bueno Después se trajeron también A Bueno Ya fue a mitad de temporada ¿Cómo se llama este? A Dramon Pero bueno Esos al final son Parches que hacen Sí Sí Porque más o menos Si te traes Yo Puedo entender Que para ti A lo mejor Howard y Magui Se han Dos perfiles parecidos Dentro de lo que cabe Que son más bien Defensores Intimidadores Diga Pues necesito un perfil diferente Pues echas a uno Y te traes a Margasol ¿No? Que es un perfil diferente De pivot Pero echar a los dos Yo no lo entendí La verdad tampoco Y ya que hablamos De Danny Green Hoy decía O'Connor De Ringer Este Que Que En la finalidad Estaban explorando La posibilidad De dar a Danny Green Y Y El pick 23 ¿No? Eso que tenemos Sí El veintitanto Por algún veterano Y tal No daba así Pero Danny Green Que está lesionado ¿Era all-star? ¿Era all-star? ¿Cuándo estaba lesionado? Eso lo ha dicho él Que para el all-star Estará Pero A ver Otras lesiones similares Semana al año O Así que Lo que Yo he comentado Alguna vez Es que bueno Danny Green Para su juego No necesita Tanto Tanta explosividad Ni necesita Al final Es un defensor Que Su punto fuerte Es no entrar En los En las pintas Que le puedan hacer Los atacantes Sabe aguantar muy bien Y luego En ataque Pues tampoco Al centro de la canasta Ni hace nada Simplemente se coloca Ahí en la esquinita Y a esperar Con lo cual Pues bueno No tiene una exigencia Física Como Para tener Murray De Denver Que tenía Algo parecido De lesión Sí pero bueno Ya son 34 años Por lo que he visto Que tiene Sede Green Así que No sé Yo creo que La temporada La tiene perdida Es muy complicado Que pueda volver A un Para el all-star Yo creo Y cada Y cada año Baja un puntito Oportación al equipo O tal O sea que El caso es que Fidel Fial Le echa de menos En los dos play-offs En los dos play-offs Ha lesionado Y al final Parece que no Pero es un tío veterano Un tío confiable Está en el campo No sé Le hemos echado de menos En los dos años Que se nos hagan No mira Hablando de Fidel Ya sé por qué te gustó Garra Ya sé por qué te gustó Hale Porque sale Tibull Sale Tibull Sale Massi Sale Tobias Harry Claro Estaba el otro día Viendo Que jugadores de la NBA Salen Y me estoy mirando Por el móvil Y vi que sale a Tibull Y claro Por eso le ha gustado Y sale el Fargo Y sale Es que En teoría La historia Va a ser Es de Francia Claro El Adam Sandler Este es un Un cazatalento De Filadelfia Ah A ver si me la veo Que ya me he terminado De ver la serie Que estaba viendo El jueves vamos a hacer Spoiler O sea que El jueves vamos a hacer Spoiler Entonces me la tendré que ver Tenéis que ver Garra Garra Que nombre en español Garra Se lo voy a decir A Daniel Porque a lo mejor Allí en México Se llama Hasseler La película No Garra Segura Como la titula aquí Bueno Repasamos un equipo rápido Venga si Dale A ver Espérate Que lo voy a ver A ver Detroy De la indiana Que queráis Partir Presentación Vale Detroy Ya está Adjudicado Sí Es el que El que tenía La presentación O sea que O sea que O sea la Dale un poquito A ver Explícanos Esto Los colorcitos Sí Bueno El azul oscuro Es opción De equipo Los grises Son Contratos No garantizados Y los azules Claro Opción De jugador Y luego Ese marroncillo Y tal Donde está Mavir Parley Que son Ofertas Cualificadas Con lo cual Tema Se ha decidido Y bueno Gran tiene Contrato Aunque Ya El último Cierre de mercado Se escuchó Muchísimo Como posible Salida Aunque no ha salido De momento Este año Vuelve a sonar Muchísimo La verdad Es que Es un jugador De bastante nivel Entonces Para algún Contender Después Venir muy bien Yo A mí Me gustaría Para el Friado Pero bueno Kelly Olinik También tiene Contrato Y aquí Ya viene Uno de los Temas Que tiene que Resolver Detroit La de Buckley Se quedará Con él No se quedará No lo estuvo Haciendo mal Tanto lo que Cabe En Detroit Yo creo Que lo hizo Bastante bien Yo me Le quedaría Yo le haría Una oferta Ya se sabe Que el Sacramento No se Si es que No se No se Si es que Nos habla Con el Entrenador O algo así Pasó Algo raro Con Walton Fatal Y luego Con el Que se quedó Detrás Yo creo Que tampoco Se debe Llevar Yo creo Que estaba Enfrentado Con el Cuerpo Técnico Si Que no Es el Un pic Creo que fue Dos Su día O tres Si Dos o tres Si Yo creo Que fue Dos Pero bueno Que no Ha llegado A ese Nivel Pero yo Creo Que es un Jugador Bastante Interesante Entonces Yo creo Que Detroit Que además Tiene Pasta Para que Le pueda Ofrecer A lo mejor Quince Millones O Por cuatro Años Tal A mí Me gusta Y como Detroit Tiene Pasta Yo creo Que no Tiene Problema Por Hacerle Un Contrato Quince Vinte Millones Quince Veinte Porque Me parece Demasiado Para él Pero bueno Ya sabemos Que los jugadores Grandes Que te pueden Meter Puntos Y tal Bueno Escasean Pero vamos En torno A los quince Yo creo Que se lo puede Dar Me está diciendo Daniel Que no se ve La diapositiva No sé Por qué Así que Sin diapositiva Lo vemos Nosotros Ángel Y vas Comentando Que raro Bueno Y luego Cunningham Tiene contrato Corey Joseph Tiene opción De jugador Por cinco millones Que la cogerá Con ese salario Donde va a ir Este pobre hombre Kilian Hayes Tiene contrato Diallo Tiene opción De club Por Cinco coma Dos Supongo Que Le dejarán Tampoco No tiene un salario Muy alto No Tendrán que Pensar Sobre todo En él Si le quieren Hacer una Una ascensión Al final Es un Bueno Un jugador De error Defiende bien Tira mal En la NBA Actual Un jugador De su tamaño Que tire mal Pues es bastante Hándica Al final Es un Grandi Con el trade Muy muy pequeño Entonces bueno No sé Al final Que detrás Y que Quedará con él Pero bueno Para una rotación Después vale Este Guad Tiene contrato Frank Jackson También Tiene que Decir Detroy Si se queda Con él O no No sé Qué números Tiene este Chico Pero no Creo que A ver A ver Que no Encuentro Detroy Pero vamos Yo creo Que Frank Jackson Da poco Que Le tendrán Que dar Boleto Ya Tiene A ver 10 puntos 10 puntos De esta temporada Sí Y con un 30% En triples Es que Al final Pues lo que hemos hecho Para el diálogo Que es que Jugador pequeño Sin tiro Mal asunto Así que Bueno Tiene mucha Yo creo que Tiene muchas opciones De que salga Sibeye Tiene contrato Aunque está Estar Llega A lo mejor Este chico Mark Gruder Que termina Es agente libre No sé Qué números Acaba esta temporada Pero vamos No creo que Tenga mucho interés En renovarle 5 puntos Por partido Ha hecho Y ha jugado 50 y 1 Bueno No está tirando mal 39% Pero bueno 39% Sí Al final Es un tío De 31 años Es que Es como Una larga Por un mínimo Tampoco Sabin Lee Contrato Isaac Lieber Que 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 Fue el pick 41 del último draft También te contrato Luca Garza Pues Tiene Opción de equipo No sé Qué hagan con él A mí no me disgusta Este chico Para tener ahí Como tercer pivot Un pivot Que te tira de fuera Y Bueno La verdad es que Pelea mucho Pero bueno Le falta talento Para la NBA Pero bueno Te puede tirar de fuera Para abrir una defensa Y para salir A lo mejor Algún momento De los partidos Yo Le dejaría Y luego tienen A Carson Edward Con un contrato No garantizado Carson Edward Viene rebotado De Boston También A mí me parece Un base muy chiquitito Que no tiene Para mí no tiene sitio En esta liga Es el típico jugador Que se debería venir Para Europa Y yo creo que en Europa Lo podía hacer bien Y ahora vienen Los duales ¿No? Y sí Bueno Los duales Y los cuatro contratos Que tienen Que alguien Está pagando este año Y todavía le queda Alguno que otro Los duales Tendrán que ver Si siguen o no Creo que no tienen Ninguno de monto Contrato Y luego Ya por fin Dejan de pagar A Griffith El año pasado 29 millones Siguen pagando A Zaire Smith Un millón Cajo A Damon Dedmon Casi tres Y Andrew Jordan Casi ocho Sí pero es que Mira estoy echando aquí Cuentas Ya han pagado 39 millones Este año En salarios De jugadores De jugadores Que no han jugado Con ellos Han pagado Treinta y tantos Millones Para que no jueguen Con ellos Sí 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 Y el año que viene Tienen Casi doce Sí 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 porque Se han quitado Se han quitado Los veintitantos De Griffith Por lo que veo aquí 29 Sí pero tienen Casi tres De demo Casi ocho De Jordan Y uno de Zaire Zaire Smith Que decía yo Toda la vida Hasta que hablé Con Con Alester X Y me decía Zaire Ah Zaire Mira ya ha llegado Chris Zaire Smith Ya está aquí Buenas noches Chris Oye Espérate Perdona Ya nos tienes que contar Lo de eso De que es eso De la liga de veteranos Coño que entre cinco minutos Y no Si quieres Si quieres Chris Y nos lo cuentas Si habéis ganado O habéis perdido Si quieres Si quieres Si quieres ¿Es tipo Partido único O es Playoff O era En plan Final De todas maneras Esto que estamos Viendo aquí Jeremy Grant Siempre se ha comentado Que lo quería sacar Detroit ¿No? Si También el último año Pero Ninguna Franquicia estaría Interesada En él Un tío Te defiende bien Y te enchufa triples Y además Que Bueno Es un 2-0-3 Te coge Rebote Capaz de bajar El balón Y generarse Sus propios tiros Tal Bueno ¿Es joven? ¿Todo bien? ¿Tú ha hecho años? A ver Yo creo que Él salió de Denver Pensando en tener Un papel Muy protagonista Y bueno El año pasado Se puede decir Que lo tuvo Pero este año Era con Cunningham Y tal Porque bueno Cunningham Es muy bueno Y Es que el protagonista Tiene que ser Pero bueno Poder jugar perfectamente Con Cunningham Pero no Ya nos dice Cris Que han ganado A 25 Liga de veteranos Liga de veteranos Y nos pone aquí Que los ligas de veteranos Son los que no tienen tiempo De entrar Tres veces por semana Y no son federados Bueno Ay Cris 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 No quiere entrar Yo creo que da vergüenza Te da vergüenza Te da vergüenza Te da vergüenza Estar a torrojo Ahí del calor Sí porque Hoy ha hecho Un día de calor Aquí también Por Madrid O no sé Por Madrid Menutos Donde Dice Cris Que está cenando Bueno venga Te dejamos cenar Tranquilamente Hombre Pues nada El jueves Si te has recuperado Del esfuerzo Pero no nos has comentado Cris Si es tipo Partido único O es playoff A mejor de 5 partidos Es lo único Que no nos has comentado Cris Ya te dejamos Dejamos de molestar Y dar la plasta Sí En el COVID Ya sabemos uno más A ver si es verdad Que ya por fin Llega Sí, sí, sí Ya De a ver Si ya Alberto También me ha dicho Que el jueves Está La terminada De los exámenes O sea que A ver que nos cuenta Alberto También Pero no se oye Nada de los Knicks Últimamente Así de nada Está muy Es que está todo parado Yo creo que Lo primero que ha visto Es hoy el trade Este de Sí, sí, sí De De Green ¿No? Sí Pero bueno Yo creo que ya A partir de ahora Yo os comenté Que cuando acaban Las finales Empezar a ver Los movimientos Y eso Y mira Ya hoy Ha habido El primero Dice el Chris Que es A partido único Tipo Copa del Rey Eso Cuando jugaba Hace mucho tiempo Eso se llama La Copa Primavera ¿No te acuerdas tú De eso Ángel? O si sigue haciendo La Copa Primavera En Federación No No En Federación No Claro Yo ya estoy hablando Cuando jugaba Con los amiguetes Con el Ayuntamiento ¿No? La Liga Que juegan todos los colegios En plan Copa Sí Sí Hacen un cuadro Y se van eliminando Y eso Y bueno La verdad es que está Muy interesante también Bueno Pues tú no tienes nada más Que contarnos Ángel No Nada más Bueno si quieres Nos vamos yendo ¿No? Sí Pues nada Mira ya sabéis Voy a decir rápidamente Las redes sociales En arroba Tiempo de 3 Basket Nos encontrás En todas las redes sociales Nuestra página web Tiempo de Basket Punto con Yo ya termino Ángel ¿Qué vais a dar cuenta? Pues algo de eso Estoy siempre diciendo Que Bueno Aquí en Twitch Hacemos los directos Y luego tenemos dos canales Para Donde está un poco Lo del repositorio De todos los programas Sí Sí De las antiguas Y tal Pues bueno La que hicimos este año Con 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 El entrador De 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 Fernández Entonces Son dos canales De YouTube Que son Tiempo de NBA Y el mío De Darkidad Que tengo que llegar a 100 Para que me cambie la dirección Así que nada A ver si nos seguís Nada pues A ver Y suscribirse Que tampoco lo decimos nunca Sí Uy A ver Espérate que he hecho Mala raid Es que ya Ahora Ahora Sí Daniel Se pone En YouTube Darkidad O Darkidad NBA NBA Sí Estamos sorteando Un libro de baloncesto En la cuenta de Twitter Arroba Tiempode3basket O sea que Solo tienes que hacer retweet O sea que Y seguirnos Ya se os enteráis De todo lo que publicamos En la web Y cuando son los programas Y todo Pues yo creo que está A ver Mira ya está preparada Le damos ya la raid Ángel Venga Venga pues nada Venga chicos Hasta luego Hasta el jueves Venga ya está preparada 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 Venga ya está preparada